¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de unos productos que compré en Chile Pesca Mosca para hacer atado de ninfas. Estos materiales los compré porque empecé a ver publicidad de Chile Pesca Mosca en Facebook y me interesó particularmente para poder atar el perdigón conocido como gasolina y aproveché de comprar otros materiales más en la tienda de Juan Cortís Chile Pesca Mosca de Pucón. Ahí tienen su teléfono si lo quieren contactar para comprar materiales yo vivo en Puerto Varas. Me los despachó sin problema este paquete me salió el despacho desde Pucón hasta acá aproximadamente 2.200 pesos. Vamos a abrirlo entonces como les comentaba estos materiales son para atar ninfas y voy a hacer vídeos datados de esas de las ninfas que haga con estos materiales en el canal. Viene bien embalado como pueden apreciar ahí está vamos viendo bien envuelto en una bolsita compré ice dab en color pink para hacer la mosca o perdigón de Lance Egan conocida como la rainbow warrior y también como la hay otra más que el hace que en estos momentos no me acuerdo el nombre lo voy a poner aquí en la esquina cuando esté editando también venden un alternativo en long of life si quieren comprar que también es pink pero dado que ya estaba haciendo el pedido acá por eso pedí este para aprovechar el pedido este material el flashback o lip brown es el que se utiliza para hacer el pendigón conocido como la gasolina y les voy a mostrar cómo hacerlo en un vídeo del canal la ventaja es que necesitan un material donde cortar que este es para cortar es un olfa pero bueno ahí los voy a mostrar cómo se hace compré otros quill body wrap porque la mosca en que hice voy a dejar un link en la descripción del vídeo cuál hice con el amarillo fue muy buenos resultados que me dio al final de la temporada y también aproveché de comprar y los varios danville me gustan más que la otra marca que hay que escuchar algo le pasa a mi cabeza no me sé de memoria pero compré rojo en 70 y 140 denier blanco en 70 y 140 denier compré negro en 70 y 140 denier y también compré este fluorescente para perdigones en 70 denier eso es lo que recompré básicamente para atado de moscas en particular atado de moscas perdigones pero también algunos patrones que se pueden atar en los suelos jig o en alceros tradicionales que llevan este ice dab en color rosado incluso la receta original o Lance Egan recomienda el UV pueden ver el canal five fish food voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde estoy en atar varias de las moscas que ata Lance Egan eso era amigos antes de despedirme si vieron este vídeo hasta el final excelentes noticias para ustedes porque en conversaciones mientras veía los materiales que comprar con juanjo ortiz de chile pesca mosca llegamos al siguiente acuerdo que es de beneficio para ustedes todos los suscriptores del canal que si cuando compran con juanjo ortiz y nombran el canal simonuca con mosca juanjo ortiz les va a hacer un 5% de descuento en el total de su compra si es que pagan por transferencia electrónica o en efectivo así que es un gana gana para todos gracias juanjo ortiz por hacer este descuento a los suscriptores del canal gracias a chile pesca mosca obviamente y gracias a ustedes por mirar este vídeo hasta el final no se pierdan ese 5 por ciento de descuento para aprovechar los últimos meses que va quedando de espera para que parta la temporada para tener sus cajas rellenas tal vez con moscas que tienen ustedes o si les falta alguna línea alguna caña algún carrete pueden aprovechar ese 5% de descuento comprando en chile pesca mosca mencionando que llegaron a hacer la compra porque simonuca con mosca los mando ahora sí si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad